Porque tengo la culpa A cualquier juicio le puedo mentir A cualquier guardia puedo chamullar Pero cuando tú me mires así Yo me quiero matar Este camino tuve que elegir A cualquier preso hay que sobrevivir Pero en las noches no puedo tordir Viéndote sufrir Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque yo era el dueño De tus alegrías Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque las fatiguitas que tú has pasado Pero no la merecías Que difícil es agachar la cabeza Reconocer la falta Y cumplir las promesas Y cumplir las promesas Porque es difícil es aceptar Y poner las cartas Sobre la mesa Porque tengo la culpa Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque yo era el dueño De tus alegrías Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque la culpa es mía Porque la miedo Porque tú has pasado No la merecías Muchas gracias